¡Vamos! Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterno, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Un imposible silencio, en lo desciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterno, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Como una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras curaba tu luz, déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos